Música Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Yo quería ser bengolista No llegué así que aprendí a un Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace diez años que no duermo El ayer es, me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando Comezco errores, pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mi amigo me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno, pero yo estoy vacío No llegué a hacer que aprendí a unión No llegué a hacer que aprendí a unión Estoy por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Me quedé a hacer que aprendí a hacer que aprendí a unión No llegué a hacer que aprendí a una pista No llegué a ser que aprendí a unión, quería ser bengolista No llegué a ser que aprendí a batir el hit Por encima de una pista, volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho No llegué a ser bengolista No llegué a ser que aprendí a unión, quería ser bengolista No llegué a ser que aprendí a unión, quería ser bengolista No llegué a ser que aprendí a batir el hit Por encima de una pista, muy bien yo quería ser veibolista No llegué así que aprendí a batir el hit Por encima de una pista, volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo Hace diez años que no duermo, el ayer es Me sigue investigando, me estoy divorciando Pero no importa, yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me ríe Si esto está lleno, se veía todo Yo quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batir el hit Por encima de una pista, volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Yo quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batir el hit Por encima de una pista, volví a tomar alcohol en mi despacho Yo quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batir el hit Yo quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batir el hit ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.